Hola familias bellas, gracias por estar aquí, bienvenidos todos, el día de hoy los invito para que se sirvan su café, su mate, su té, yo juguito porque está haciendo mucho calor por Miami, pero quería compartir con ustedes unas compras de decoración, mejor dicho, un mega haul de decoraciones y mega ofertas porque, mejor dicho, casi no me estaban dejando amigos después de cuarentena, decoraciones en las tiendas barrieron porque hubo unas ofertasas que yo llegué tarde por no salir, pero ya estamos aquí, así es de que vamos a comenzar el video, vamos a comenzar rápidamente amigos con la tienda de Sheepo's Depot, esta es una tienda de liquidación y allí llevan muchas cosas buenas, yo compré allí esta pieza, mira que precioso, es mármol y esto es como si fuera una hoja en metal, esta pieza yo la había visto un día que yo pasé y la vi y me arrepentí de no haberla comprado, el día que fui habían solamente tres, estas originalmente costaban $17.99 y por esta pagué $8.99, mira que belleza, también allí mismo encontré esta cobijita que se están usando muchísimo así tejidas encima del sofá, encima de la cama y esta cobijita las vendieron en Target y costaban $24.99 y amigos no van a creer, pagué $5.99 por ella, mira que preciosa, el próximo es Bed Bath & Beyond, allí encontré, mira esto es una preciosura, un cojín de verano, todo con canutillos, precioso y estos costaban $24.99 amigos y mira los que tenían la etiqueta roja, pagué $12.99 por este, precioso, a mí me encantó, mira, está bien bien rellenito precioso, los están vendiendo todavía, yo vi como unos 6 o 7 tenían nomás, no sé si todavía tengan. Seguimos ahora que es con Ikea, allí compré estas dos caperuzas o pantallas de lámparas, estas las quiero para la habitación, pero me encantaron porque vienen en color blanco y en la parte de adentro son de color dorada y tienen así como unos cortes alrededor muy bonito, vienen en diferentes tamaños y también vienen en color negro y por la parte de adentro en color dorado. Estuve viendo también otras que vienen en forma redonda, colgantes, muy hermosas también y también tienen diferentes diseños. Ahí mismo en Ikea compramos, este es un esprimidor de naranjas o esprimidor de limones, más que nada los compramos para los limones porque a veces vienen muy grandes y también este es un portabelas precioso, trae un vasito de cristal adentro y es de metal por fuera de color dorado. También compré este que es un jarroncito pero muy chiquitico, es como para un espacio más pequeño como para el baño, pero me pareció muy lindo, por este pagué 1.47. Ahora amigos voy a ir con unas cositas que compré para hacer manualidades, esto es de Michael's, son unas cajitas pero las quiero decorar de una forma muy bonita y entonces me compré, mira, dos de ellas pero usando el cuponcito porque por ejemplo esta vale 23.99 y yo pagué apenas 8.99 por ella pero están bien grandes, bien lindas. También compré, estas son unas canvas para pintar, mi hija está pintando mucho en esto y entonces yo le compré varias a ella y tengo también una idea para compartirles a ustedes, una idea súper elegante para que hagan para el baño o si la quieren hacer más grande pues también la pueden hacer, pero pues la voy a hacer en estas para que ustedes más o menos se den ideas. Y también compré esto amigos ahí mismo en Michael's, estos se llaman ojuelas metálicas, vienen en color dorado y en color plateado, yo hice aquí un jarrón con esto pero ahora quiero hacer otra decoración, entonces mira me compré esta, estas cuestan como unos 3.99 o 4.99. Ahora les quiero enseñar amigos de la tienda china, Changsing Flower, una tienda local china que hay acá muy chévere, este jarrón, este lo compré, me costó 13.99, mira que precioso, este yo creo que lo voy a querer para la cocina por ahora, mira que bello, vienen en infinidad de tamaños, allá tienen muchísimas cosas, pero a mí me encantó este, si tú vives por Miami y estás buscando todas estas cositas, ahí en ese lugar son súper económicas. Ahí mismo compré estas flores, ahí también tienen cantidad de flores preciosas y tienen unas que se llaman natural touch, que se sienten súper naturales. Ahora amigos, en home goods compré solamente esto, mira, estos son unas toppers que a mí me encantan porque después de que hago la comida pues me gusta dejarlas poner frío y guardar toda la comida acá o para empacar para los lunches, mira, yo compré 3 de ellas y esta costó 5.99 porque esta tiene como separación aquí en esta parte, puede separar la comida, pero esta otra costó 4.99 porque esta sí es así pues completa, no tiene separación, pero son súper buenas. Yo tengo algunas y la verdad que ya llevan muchísimos años, las lavo, las lavo, las pongo en la lavavajillas y no se daña, son muy de buena calidad. Ahora voy a seguir con Big Lads, allí nomás compré 4 espejos de estos amigos, estos espejos usualmente son súper caros, lo más económicos que los encuentras de pronto en home goods a 49.99 los vi, pero estos costaron 24.99 cada uno. Mira qué precioso porque tiene el marco de espejo también y en esta parte es de color dorado. Ahora sí amigos, dejé lo mejor para lo último porque en la tienda Ross había muchísimas ofertas y hay muchas decoraciones bonitas aquí. Mira qué belleza de decoración, esto es mármol y esto es metal en color dorado, esta es una decoración preciosa que yo había visto muy parecida en Sea Gallery por 99 dólares. Esta estaba en 21.99 ahí en Ross, pero la compré por 16.99, está súper pesada, pero me pareció bella. Ahora amigos, quiero enseñarles una decoración que está muy de moda otra vez, son los elefantes, mira qué belleza. Este costaba 20 dólares, tenía el precio de 9.99, pero a la final pagué 7.99 por él. Pero me parece una decoración muy fina, muy bonita. Ahí mismo compré, esta es como una bandejita, pero en forma de hoja. Por esta amigos, sí pagué 6.99. Mira qué belleza. Estas otras dos cositas que les voy a enseñar, si son para la cocina. Mira, un plato así como alargadito, me encanta para servir aperitivos y eso. Y también compré un pañito para la cocina, este es de verano. Mira qué lindo, tiene unos limones y unas hojas y flores también. Compré amigos también estos cojines preciosos, mira, tiene un diseñito en la parte de enfrente. Son como unos punticos brillantes en color cobre. Este color me fascina y entonces amigos, estuve buscando estos cojines por mucho tiempo. Están escasos, escasos porque estos son de terciopelo y son bien caritos. Yo los estuve investigando en Bedpad en Millón y cuestan $29.99. Y también por Amazon cuestan $29.99 y yo los quería ordenar por ahí, pero el problema era que me llegaban hasta finales de agosto. Y por suerte amigos, los encontré ahí en Ross y adivinen cuánto. $9.99. Pero eso fue suerte porque es difícil encontrarlos. Yo ya había ido varias veces y no los había encontrado. También amigos, compré este cuadro ahí mismo en Ross. Mira qué belleza con una figura abstracta. A mí me encantan los cuadros así. Y este costó $27.99. Por último amigos, quería contarles que compramos también una cama para la habitación. Precisamente ayer llegó. Esta la compramos en la mueblería City Furniture aquí en Miami. Es una cama de plataforma. Así que estamos muy contentos. Ya se las iré a mostrar cuando las vemos y todo esto. Bueno amigos, muchísimas gracias por haber visto el video. Los invito a que vean mi próximo video de Shein, de la ropa. Porque aquí les tengo una sorpresa para todos. Así es de que besitos a todos. Recuerden que tengo canal de vlogs. Y también no se les olvide dejarme aquí un like. Chao, nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!